Bien, bien, bien Voy contando el tiempo desde que te vi Ha pasado tanto que ya no sé qué decir Si con una mirada ya te bastará Sobran las palabras que ya no te dicen nada Y es que yo soy tan de ti, soy tan por ti Soy tan de estar esperándote, pensándote Imagino que a ti no te ocurre Pero el tiempo que no estoy contigo aburre No, no supe qué decir cuando volviste a mí Aunque debiera huir, quiero quedarme aquí Hoy vamos a empezar, tratar de no pensar No habrá juegos nunca más Solo espera que al final Seremos los de ayer, confía una última vez Mírame bien, tú que lo sabes de mí El cielo bajo pa' que sepas que di Todo lo que tuve para estar contigo Para ser tu abrigo, dama del bandido Ya no quiero flores, ni que te enamores Yo busco la cura, alejarte de mis dolores Tú eres lo que necesito, yo soy tu infinito Llenemos el futuro de colores Tú sabes decirme lo que quiero escuchar Ya no me basta si quiero recordar Mírame en la cara ya que me conoces En mi cabeza solo suenan voces Que no me dejan pensar No, no supe qué decir cuando volviste a mí No, aunque debiera huir, quiero quedarme aquí El tiempo pasará Ya no mires atrás Todo vuelve a su lugar Solo espera Y al final Seremos los de ayer Confía una última vez Te prometo que si te vas voy contigo Que si el tiempo pasa yo seré tu amigo Que no me digan cómo vivo Mi manera es estar a tu lado de testigo Yo soy tan de ti Tú eres tan de mí Somos tan de estar tumbados aquí Somos tan de estar tirados aquí Que bendigo el día que te conocí No, 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 no No supe qué decir cuando volviste a mí No, 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 no Aunque debiera huir, quiero quedarme aquí Volvamos a empezar Tratar de no pensar No habrá juegos nunca más Solo espera Que al final, seremos los de ayer, confío una última vez Mírame bien, tú que lo sabes de mí, el cielo bajo pa' que sepas que di Todo lo que tuve para estar